Hola amigos, yo mostro un video mostrando este problema, que la funda acá queda enrollada y ese tema queda fea, si? Acá ustedes pueden ver, y muchos dijeron, ay tan fácil que es quitar el manillar y problema resuelto Vamos a ver si es verdad, quitamos el manillar, a ver le damos la vuelta Démosle la vuelta, a ver, si claro, solucionado el problema, facilito, quedó perfecto Démosle la vuelta otra vez, para los escépticos Tan fácil que es quitar el manillar y eso te queda perfecto, si claro, queda bien, mira, queda excelente Vamos a ver con que van a salir, vamos a hacer el trabajo como se debe Vamos a quitar acá, y vamos a soltar acá el racor, oliva, como ustedes se llaman Para todo ese poco de pajarracos que habrán por ahí Sacamos Pero acá tenemos que hacer otro trabajo, y es recortar la funda Que nos quede bien, y nos quede presentable Acá nos toca quitarle este pedazo Ya pusimos acá la flautita, el racor, la oliva, como ustedes la llamen Y con la herramienta vamos a instalarla Listo, ya quedó instalada Soltamos acá Bien, ya teniendo esto acá con la oliva Ponemos acá Ingresamos la oliva aquí Y empezamos a ajustar acá ¿Si? Aquí ya pusimos la funda, vamos a ajustar Teniendo cuidado de que la funda no se nos desfigure del punto Ahora con la herramienta, como les expliqué la vez pasada Vamos a prensar Y a sostenerlo en un punto específico Para que al apretar No se nos vaya para otro lado Listo Y perfecto Miren como queda la funda ¿Si ven? ¿Ven la diferencia? La diferencia de un trabajo bien hecho ¿Si? La funda queda bien Lo mismo la de atrás Y no es solo tan fácil como Quitar el manillar y darle la vuelta No es así de sencillo O no faltará el pajarraco que diga que Es más chévere hacerle acá el enrosque por este lado Y que eso va a ser un sistema de refrigeración para el líquido Como sarcásticamente puse en un video